¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el combate estelar de la noche, título Fedebol Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. A la distancia de 10 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. Del rincón azul, el procedente de los polvorines del gimnasio Rubén Box de Pilar, nacido en Posadas Misiones, con 22 años de edad, que acusó en la báscula 69 kilos, 100 gramos, 69, 100 gramos, con debut en el año 2018 y un récord de 6 combates ganados con 2 knockouts, un combate perdido y un empate, le damos la bienvenida a Cristian, el Azteca Ayala. Enfrentando en el rincón rojo al campeón Fedebol Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el hombre de Villa Caraza, Lanús Oeste, representante del gimnasio Ringo Bonavena del Club Atlético Huracán, proveniente de Florida con 26 años de edad, que acusó en la báscula 69 kilos, 550 gramos, 69, 550 gramos, con debut profesional en el año 2017, 16 victorias con 2 knockouts, 2 combates perdidos y un empate, le damos la bienvenida a Nicolás, el Elegante Andino. Primer round. Combate pactado a la distancia de 10 rounds de 3 minutos por 1 de descanso, y hay título Fedebol Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. Ese título Andino lo ganó en marzo del año pasado, cuando derrotó a Cesario Antín por puntos. Paso atrás sin pegar, está. Saludarse a los rincones. Linda pelea en la previa. Supervisor designado por la Asociación Argentina de Boxeo, Javier Geyro. El choque de estilos, el agresivo Ayala, el más estilista andino, pueden armar una linda pelea. Eso esperamos. Segundo afuera, primer round. Boneso. A darse, 10 rounds o menos. Bueno. Andino de gris, Ayala de blanco. Un buen pro. Un buen apetito. Derecha de Ayala, inaugurando la pelea. Un buen boleado. Y repite ese derechazo. No llegó a esquivarlos a tiempo, Andino. Un buen combate. Con buen pie Ayala, empezando esta pelea. El primer lance a 10 asaltos. Bailotea, como siempre, su gil de huracán, con el tatuaje de Mohamed Ali en su espalda. Un Ali que en un par de semanas hubiera cumplido 80 años. El 17 de enero nació bajo el nombre de Cassius Marcellus Clay, el más grande de la historia. Cuando empiezan a llegar los golpes del elegante, metió dos buenas derechas. Ahí falló la izquierda, también. En el camino, Ayala, pero llega con esa derecha y a la lona, Andino. Qué buena mano. Tremendo derechazo. Había fallado la mano y luego, en segunda intención, se la metió a fondo y a la lona, el de huracán. Le quedan casi dos minutos. Sereno. Excelente. Ayala. Toma con calma este momento vital en su carrera. Sacudón en Mar del Plata. Domina el combate. Andino ya se había ido a la lona ante Joel Peralta en su anteúltima pelea. Luego pudo capear el temporal y sacó un empate. Muy bien. Pero acá hay mucha historia por escribir. Excelente. Baja demasiado la izquierda, Andino, confiando en su visteo. Y Ayala, ya los arprendió más de cuatro veces con esa derecha. Ajá. Ayala deja pasar el asalto de a poquito. Todavía no salió las manos, eh. Y pasó casi un minuto de los dos que quedaban. Buen gancho de derecha de la Azteca. Luego de que Andino había amarrado ampulosamente la derecha boleada. Excelente uppercut. Escanen y voten. Ahí está el código QR para confeccionar en sus casas la tarjeta de la gente. Gancho de izquierda. Acompañando a la de Germán Riesco. Hoy, ya en 9 de enero, ya en domingo, por TX Sports. Andino quiere sorprender con la derecha. Eso. Guardó violín en bolsa, puso pies en polvorosa. Dejó pasar el round, era elegante. Cuando Ayala vuelve a llegar con la derecha. Está picante la Azteca. Que representa a los polvorines, el que nutrena en el gimnasio. Muy bien. Rubén Box, de Pilar. 10 segundos. Excelente. Tranquilo Ayala. Falla esos dos golpes. Buenas contra el Andino. Pero Ayala cierra la vuelta con la derecha y con la izquierda. Segundo round. Pese a que Andino es el campeón. Fedebol. De los Super Welters. Título que está defendiendo ahora. Está clasificado por la FAP en la categoría Welter. En el octavo escalón del ranking. Por su parte, Ayala es un Super Welter. Más consolidado. Bien. También la FAP lo tiene rankeado como décimo en la división de los 69-800. Un detalle a seguir. Otra vez Ayala con la derecha y el alón Andino. Y esta vez está muy mal, ¿eh? Ajá. Cuatro. Cinco. Le cuesta pararse. Siete. Atención. Ocho. Parece que no puede. Parece que no puede. Se acabó, se acabó, se acabó. Cristian Ayala en una victoria sensacional. En el triunfo más importante de su carrera pone nocaut dos a Nicolás Andino. Un nocaut feroz con la mano de la noche. La derecha de Cristian Ayala. Indudablemente ha puesto la rúbrica a esta noche de boxeo con un, para muchos, batacazo, Germán. Así es, Marcelo. Porque habíamos dicho que en el primer asalto a Ayala con esa derecha lo había tirado Andino. Que se sonrió como diciendo, claro, existió la mano, neta. Pero me agarró mal parado. Y decíamos, y si tenía un poco más de potencia, Andino no hubiese estado recibiendo indicaciones. Bueno, lo ha noqueado definitivamente a Ayala. Ahora, cuando la pelea recién se armaba, las dos derechas marcaron la diferencia. Está rengueando. Tal vez en la caída haya sufrido algún tipo de lesión. Ayala que lo aplaude. Con una celebración medida. Andino que junta las manos como pidiendo disculpas. Y ahí está la definición. Y esta sí, Marcelo, tuvo más potencia. Y llegó a la oreja, ¿no? Ah, cayó con la rodilla. Sí, cayó mal. Sí. Encima. Encima de su rodilla derecha. Esperemos que no sea nada. Ya recuperado del knockout, pero con... Ahí está justamente haciendo flexiones con su rodilla Andino. Bueno, Ayala dio lo que le pedíamos, ¿no? Un poquito más de potencia y noqueás, lo hizo. Más allá del knockout, preocupado Andino seguramente por esa rodilla. Ahora sí, vamos al fallo del combate profesional de fondo de la velada número 600 de Argentina. Boxing Promotion. Ganador por knockout a los 40 segundos del segundo round. Y es el nuevo campeón Fedebol de la categoría Super Welter del Consejo de la Asociación Mundial de Boxeo. Fuerte el aplauso para Cristian... ¡El Azteca Ayala! El Azteca Ayala, debut como fondista. Peló en la estelar y se lleva la victoria de su vida en su corta carrera. De nueve peleas rentadas, hoy logra un título. A los 22 años, todo un futuro por delante. Gran victoria de Cristian Ayala en Mar del Plata. En el camino quedó el elegante Andino.